Hola a todos. Sahra confía en Orhan y Sahra piensa que su heroico tío traerá de vuelta a su padre. Sahra vendrá mientras Afife y Orhan están hablando de Yegda. Orhan tratará a Sahra con un afecto paternal absoluto. Afife se sentirá perturbada por el interés cercano de Orhan en Sahra. Afife dirá que no permitirá que Orhan llene el vacío dejado por Yegda en las vidas de Sahra e Ira. Afife recuerda el resultado de la prueba de ADN cada vez que mira a Sahra. Espero que Afife no intente hacerle daño a Sahra, que es su propia sangre y alma. Porque Ira había dicho que entendía la preocupación de Afife por Orhan. Ira había dicho que era madre y que hizo todo por Sahra. Afife es como la encarnación del diablo en la tierra. Afife no debería hacerle daño a Ira y Sahra. Ira debería decirle la verdad a Orhan ahora. Aquellos que piensan como yo y apoyan el amor de Orhan e Ira, por favor, hagan clic en el botón me gusta en el vídeo. Recordemos lo que Afife le hizo a Ali. Ali era un niño que intentaba cuidar de su abuela anciana vendiendo pañuelos en la calle. Afife querrá alejar a Sahra tanto de Ira como de Orhan. Por un lado, Taskin. Por otro lado, Afife es como una bomba con el gatillo apretado. Orhan debería aprender que la familia con la que sueña realmente existe. Orhan, Ira y Sahra deben alejarse de Afife y comenzar una nueva vida. Por favor, no olviden poner un emoji de corazón en los comentarios para Orhan, Ira y Sahra. Ira recuerda constantemente lo que Orhan le dijo a Sahra sobre los padres. Orhan hará todo lo posible para evitar que Sahra se enoje. Ira comenzará lentamente a pensar que Orhan es un gran padre para Sahra. Como dije antes, Yegda en realidad no está muerto. Taskin decidió tratar a Yegda para averiguar la ubicación de la tarjeta de memoria y se lo llevó. Taskin mintió diciendo que Yegda estaba muerta para evitar que Orhan la buscara. Cuando Orhan y Ira se enteran de que la tarjeta de memoria está escondida en realidad dentro de Pondis, Ira se sorprenderá mucho. Ira comprenderá que Yegda en realidad está poniendo en peligro la vida de Sahra. Ira dirá que Orhan siempre está protegiendo, mientras que Yegda siempre está huyendo y poniendo en peligro a Sahra.